Si la ropa te queda cómodo y si uno se siente bien, ¿para qué estarte martirizando con esa balanza? Y al final, por lo poco que hemos aprendido, también sabemos que no importa tanto el peso, sino el porcentaje de nuestra grasa, la masa muscular, cuánto porcentaje de agua tenemos, no importa el peso. Exactamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De vacaciones en el restaurante o fuera de casa, A, calculas hasta la más mínima caloría? B, no cambias tus costumbres en absoluto o C, no te privas de nada. No me privo de nada. No me privo. A veces he entrado, ¿se acuerdan que venía una para contar las calorías? Era un pesado, realmente iba. ¿Y cuántas calorías creen que tendrá la pechuga polla? Calculaba. Entonces, me duró un mes, mes y medio, era intimidante para la gente que estaba conmigo también en el restaurante. ¿Sabes que lo que te estás comiendo ahorita tiene aproximadamente 2.522 calorías? ¿Sabes que? Y yo... Y le arruinaba la comida a todo el mundo. Entonces ya nunca más. Ahorita veo un restaurante y... Ay, sí, yo no me privo para nada. Si estás de vacaciones es para que provees la comida de la gastronomía del otro lugar, cultura, un poco de historia. Entonces no te vas a vivirlo, claro. Sí, sí, es válido. Pregunta número 3. Al regresar a casa, después de una comida deliciosa y abundante, A, piensas qué bueno estaba todo. B, te pasas refunfuñando o C, te fijas un plazo en una semana para bajarlo todo. Yo creo que depende, porque si uno está en una época de dieta, obviamente si refunfuñaste, decís, bueno, entonces tengo que bajar. Sí, quizá uno se siente a veces como, ala, ¿por qué me lo comí, verdad? Iba tan bien, pero en general qué delicioso estaba todo, porque no se arrepiente. Yo pienso compensar, si estoy a dieta, digo, bueno, tengo una semana para compensar un poco. Si hoy comí muy fuerte, o sea, el fin de semana. Sí se responde, o sea, sí, yo sí trato de... Lo que sí, balancear. Bueno, pregunta número 4. Cuando ustedes abren su refrigeradora, ¿qué ven? A, comida congelada o haga fácil. B, botes herméticos etiquetados o C, jamón, mantequilla, queso. Yo veo botes, pero no etiquetados. O sea, sí tengo, ¿cuánto tenemos? Pyrexes con piña, papaya, eso sí lo mantengo mucho en la refri. Voy a servir mi refri, hay yogur, por ejemplo. Ahí en mi casa consumimos yogur hasta decir, ya no, hay algún restito de comida. Es que generalmente, depende de la cultura o depende del país, abrimos una refrigeradora y podemos ver muchísima comida rápida, como que las sobras de esa comida rápida, pizzas, hamburguesas, o esa comida que se calienta en el microondas y que obviamente es dañino para la salud. Yo no llevo, si abren hoy mi refri, van a ver empanadas, pasteles, botellas, van a ver ahí. Bueno, también hay una celebración. Y no falta jamón de pavo, ¿verdad? Unos jamoncitos de pavo, yogures, algún queso light. Un poquito de todo. O el bote de helado que tiene frijoles adentro. Ay, mi casa no pasa. ¿Ah, sí? Es que hay helado, ¿no? Qué rico frijoles. Sí, en el bote de helado. Última pregunta. Tu última, la última dieta que ustedes realizaron, ¿cuánto duró? ¿A? ¿Una hora? ¿B? ¿Un mes? O sea, ¿un año? Yo creo que aquí la mayoría de nosotros nos dura una hora, ¿no? Yo he estado como 39 años a dieta. Un año, no. La última fue como un año. ¿Ya daba como dieta? Sí, ¿se acuerdan cuando bajé tanto? Porque sí estaba, ahorita me volví a traer unas libritas, ¿verdad? Cuando empecé a correr y todo lo demás, y fue, la empecé en julio del 2014. 2014, o 2013, perdón, y terminó en julio del 2014, o sea, con intermedios. ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo fue ese año? ¿Me mejoró el estado de ánimo? Cuando yo estoy, cuando tengo menos peso que el que tengo ahora, que estoy más o menos excedido unas, tal, con unas, no, unas 12 libras más o menos arriba. Sí, son 12 libras. Yo me siento mucho mejor, la verdad, es cierto. Es que cambia tu estado de ánimo, cambia la energía, cambia esa vibra cuando uno se siente. Yo te digo, soy una talla, 42 regular en Saúl Le Méndez, y tengo una parte 42, otra parte 40, ¿verdad? Y cuando la tengo que pasar a los 42 y ya no sobra tanto, como este que tengo hoy, entonces es cuando dicen, aquí ya hay un aviso de que tengo que empezar otra vez para volver a esta parte de... Me voy a matar de un botonazo a alguien, vas a decir, ¿saben qué me va a pasar? Yo ahora me voy a ir de viaje a Argentina en diciembre, me llevo toda la ropa, que ahorita ya no me queda tan bien, me queda un poquito ajustadita, ¿verdad? Pero ya todo lo que está seleccionado, playeras, bermudas, trajes de baño, son de esa talla, porque tengo que obligarme a, durante el mes de noviembre, cuidarme, hacer ejercicio, mantener y llegar saludable. Entonces, si llego allá, voy a andar en pelota, si no adelgazo, voy a andar literalmente en el mundo por las calles de Mendoza. Y más aún en estas épocas donde nos damos a la tarea de viajar, noviembre, diciembre, comemos, comemos, nos disfrutamos más nuestra gastronomía guatemalteca. Así que estas son algunas recomendaciones para todas las personas que quieran empezar con una dieta para que lo han y mejor aún, que la mantengan. Entonces, primer consejo, sean realistas. Tenemos que ser realistas. Si no nos podemos quitar el azúcar completamente, no nos podemos quitar los carbohidratos totalmente porque son alimentos que vamos a tener todos los días. Se dan energía. Número dos, aprende a decir no gracias. Esa falta de voluntad, esa falta de iniciativa de decir un no gracias. De repente estamos a dieta y nos ponen la tentación, tenemos que aprender a decir no gracias. Fuerza de voluntad. Tres, interpreta a la bella durmiente. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más dormimos, más calorías quemamos. Y obviamente nos da un poco de menos hambre, no quiere decir que vamos a dormir todo el día, pero sí, mientras más dormimos, más calorías quemamos. Baja el rito. Tenemos que quitarnos entonces esa costumbre de comer todos los días gaseosas, comida chatarra, comida que no es saludable. Cinco, reduce las porciones de tu comida. Tal vez no atascarnos o atorarnos de comida, sino comer sanamente y disminuir las porciones. Tres, activar la mente, no te abandones, hacer ejercicio no solo consiste en la dieta, sino también hacer ejercicio y mantener una vida activa. Y número siete, ideal para hoy, empieza la dieta un miércoles. ¿Por qué? Porque la semana se te acorta un miércoles, entonces es más fácil que cuando llegue el fin de semana no dejes la dieta. Entonces si empezaste el lunes, posiblemente para el jueves ya te cansaste, ya te aburriste, y también el miércoles psicológicamente. El lunes es un mal día, mucha, es un mal día para empezar a hacer como que uno está más desganado, entonces a lo mejor un día miércoles es buena idea. El día miércoles está más cerca del fin de semana, decís, bueno, ya estamos llegando el fin de semana, todavía la puedo cumplir, entonces ya te vas después. ¿Saben qué agregaría yo ahí, chicos? Que el grupo en el que uno se mueve también entienda la necesidad que uno tiene para adelgazar, y esto lo voy a compartir entre nosotros, porque nosotros sí, cuando uno está a dieta, nosotros todos estamos a dieta y nos encanta ver que la otra persona coma, pero no porque rompa la dieta, sino para que disfrute de los sabores. Entonces, encontrar en tus amigos y en tu pareja, sobre todo, una persona que respete esos tiempos, que dicen, pero probá, ¿qué te va a hacer, hombre? Pero probá poquito, si no te va a hacer nada. Y uno, pecó, ¿verdad? Entonces, es también encontrar ese compromiso que nos ha pasado a destiempo, con toda la dieta rigurosa y estricta, pero probá, hombre, ¿qué te va a hacer? Y así, y cuando probamos, pues ya es un viaje sin retorno, como decimos, ¿verdad? Entonces, también encontrar aliados que entiendan que uno está haciendo dieta en ese momento. Exacto, yo creo que lo más importante, lo mencionaron ya, o sea, es realmente encontrar un estilo de vida, un estilo de vida que a uno le hace sentir bien, eso es lo que pasa, uno empieza a comer saludable, no hacer dieta, esa palabra ya, como que poco a poco uno se la va sacando de vocabulario, sino que encontrar un estilo de vida que uno lo haga sentir bien, saludable, y poco a poco, uno de veras se va acostumbrando. Cuando ayer fui a una visita, había pizza y era así como que, ¡ay, no quiero pizza! Bueno, que fue lo que se muerco a luna de la noche. Y de acá a mi casa a comerme mi pechuguita de pollo, o sea, pero es encontrar eso y hasta uno ya se empieza como a sentir mal, ¿verdad? Porque uno comiendo saludable se siente con tanta energía que se siente súper bien. Para mí la comida es una celebración, es un momento de mucho placer, comer un buen plato, disfrutarlo, para mí es toda una ceremonia. Pero uno aprende a disfrutar algo distinto. Sí, también, pero esa gente que come, pero a mí un buen plato preparado, bien presentado, es rico comer. No, es delicioso. Dos cosas importantes que dijiste, el sueño es importantísimo, creo que la gente no ha terminado de relacionar lo que se duerme con la dieta o con el subir y bajar de peso. ¿En qué sentido? ¿Hay que dormir más? Hay que dormir de 8 a 9 horas porque dicen, cuando no dormiste bien, el cuerpo automáticamente interpreta esa falta de energía, ¿cómo? Tengo hambre, ¿ya? Y lo primero que se te ocurre comer es pan, pasta, hidrato de carbono. Y lo último, las personas que se mantienen muy delgadas toda su vida y que les preguntas, bueno, ¿y vos qué dieta haces? ¿Por qué te mantienes? Entonces, no, no, yo como de todo, pero come poquito. O sea, no se priva de nada si va a un buffet, ponerle, se sirve un poquito de todo, pero no tiene por qué atascarse ni repetirse tanto. Pero sí come de todo, ¿me entiendes la persona? Conozco gente mayor que te dice, toda mi vida he comido chicharrones y carnitas, pero me como poquito. Un poquito. El tema es que recordemos que el cerebro recién va a emitir esta señal de saciedad a los 20 minutos que iniciamos nuestra ingesta. Entonces, empezar comiendo de a poco, masticar bien los alimentos. Entonces, yo digo, tendría que pericar con el ejemplo, pero lo que he leído que se hace, masticar mucho y realmente disfrutarse el plato. Aquí yo, por ejemplo, acabo de hacer algo que no se debe hacer. Mientras hablamos y estamos y todo, me he sambutido dos sándwiches y la mitad del de María René. Entonces, eso no puede ser. Y yo estaba hablando y ven con él. Entonces, no, verá, votando la revista y todo lo demás y comía. Entonces, hay que darse sus tiempos también. Y eso es como mencionaba María René, cuestión de hábitos. Realmente, quitemos entonces la palabra dieta, porque la palabra dieta, pues entonces nos puede pesar un poquito más. Y entonces, un estilo de vida totalmente saludable, dormir bien, hacer ejercicio y alimentarnos bien es la manera correcta de cómo tal vez no vamos a estar totalmente fit, pero sí vamos a tener un estilo de vida saludable en nuestro cuerpo. Y de los licores, ¿qué piensan? Es otro tema, chicos. Esas son calorías fantasma que la gente no toma. Ojo con las bebidas blancas, ojo con los vinos. El vino de pesa, por ejemplo. También siempre dicen que una copa de vino tinto, eso sí. ¿Para la salud cardíaca? No, para si estoy a dieta y de eso toman una copa de vino que es una copa de vino tinto. El vodka, mucha gente dice, es que es la que menos engorda, está hecha de papa. El vodka tiene muchas calorías y la gente no, y encima todo lo mezclas, le pones un jugo súper dulce. Y esas calorías nadie les dice, estoy a dieta, pero el voto más menstrual. No quiere bajar de grasa, de peso, lo primero que le quitan es el alcohol. Sí, pasa esa dieta toda la semana y el fin de semana te echan los trabas y entonces de nada sirvió la dieta. A mí me gustó mucho la dieta que Crista nos propuso este lunes, la de la manzana verde, que ya se la vamos a contar. Es una dieta buena, muy buena realmente, una manzana que, la manzana verde ayuda. La verdad, el motor regulariza la función intestinal y todo lo demás. Pero lo importante es tener, sí, que quema, que quema. Sí, quema grasas. Exactamente, quema grasas realmente, ¿verdad? Así que bueno, quema la boca por dietas. Muy bien. Es encontrar la mejor versión de uno mismo a través de una historia saludable. Miércoles, y algo saludable que no puede faltar en una buena dieta y nunca. Una dieta y no decimos dieta para reducir calorías. Dietas para estar saludable, para comer rico y para estar aportando a nuestro cuerpo lo mejor. Esto tiene nombre y apellido, es yogur. Yogur Gameons. Sí, es delicioso, ¿verdad? Y nos aporta, ¿saben qué? Esa proteína que nosotros necesitamos consumir todos los días para que tengamos energía, para sentirnos saludables. Así es que el yogurt Gameons nos va a proveer de toda esa proteína que necesitamos y con un sabor exquisito. Y también en distintas presentaciones. Me encanta porque esta idea del probiótico, que es fundamental, favorece el equilibrio del sistema fit digestivo. El yogur es un aporte de calcio, una buena fuente de proteínas y como bien decías María René, ayuda al desarrollo de los músculos. Gameons, el yogur que cuida tu salud y tu figura. Me encantó, te rompió. Pero me encantan las instrucciones, ¿viste las instrucciones del yogur aquí? ¿Qué dice acá? Dice, quita el sello y disfruta. Del sello y cómalo. Y ya, o sea, es súper fácil. Delicioso. Me encanta. Gracias Gameons. A tomar el yogurcito entonces del día. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Con que nos vamos al corte mi querido Selvin. Alguna música linda, relajante para este miércoles, para todos los que están listos para empezar. Vamos. Vamos, Selvin, ya volvemos. Viva la mañana. Viva la mañana. Yo sé que este es un buen día. Viva la mañana. Viva la mañana. Ven a celebrar la vida. Viva la mañana. Y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana.